Dos triunfos seguidos ha logrado Deportes Temuco en su lucha por mantenerse en la división de honor del fútbol nacional. El último ante Santiago Wanderers, válido por la décimo fecha del campeonato de clausura, derrotando al elenco Caturro por dos goles a uno. La victoria se comenzaba a gestar fruto de un lanzamiento penal tras mano en el aire, el cual fue ejecutado y logrado por el paraguayo Cris Martínez, abriendo así el marcador a los cinco minutos de juego. Victoria parcial, con la que terminaría el primer tiempo, con pifias incluso para los locales que no jugaban su mejor encuentro. En el segundo tiempo las cosas cambiaron, Wanderers se rearmaba y mejoraba su juego, complicando así a los albiderdes en varios pasajes de la segunda fracción. Complicación que capitalizó Javier Parragués al marcar el uno a uno del empate. Llegaba así el momento de los cambios para devolverle la vitalidad al ataque temuquense, ingresando José Guentelaf y Nicolás Canales, quienes respondieron con una jugada que terminaría en gol, el primero de Canales desde que viste la camiseta del cuadro de la Araucanía. Ya casi terminado el partido, el portero Castellón saldría a marcar a media cancha, resultando en una infracción que no hizo dudar al árbitro del cotejo, quien exhibió la cartulina roja. De esta forma el partido terminaría en la victoria del cuadro visitante por dos goles a uno, llevándolo a escalar del décimo cuarto al undécimo lugar de la tabla acumulada, sumando 30 puntos a 10 del colista Cobresal. El próximo duelo de deportes Temuco está programado para el día sábado 22 de abril, cuando reciba en el Germán Becker a Antofagasta a las 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!